¿Qué es la Comedia Ligera? Es una comedia ligera, tiene un argumento muy sólido, ya te digo, situaciones muy bien escritas y muy hilarantes, y musicalmente es una obra muy interesante y muy brillante. Las óperas bufas o comedias más famosas, bueno, es el Barbero de Sevilla, por supuesto, Don Pascuales, se ha hecho hace poco que es de Donizetti, pero digamos que en el repertorio que se ha hecho en el medio últimamente no entran muchas obras de este género, y me parece que es importante hacerlas conocer, porque son de un gran valor musical, son muy frescas y muy divertidas para el público, y cambiamos un poco el argumento del drama, de que muere al final, acá no se muere nadie, y además no se muere nadie. ¡Much me! Gracias por ver el video.